Bienvenidos señoras y señores aquí el tío John su repartidor de salchichas favorito, en el vídeo de hoy les contaré los momentos más destacables de la carrera de Chris Hero, hablaré de los que me parecen los mejores momentos en su carrera y también hablaré de los grandes combates que ha tenido, ¿qué les parece si dejamos de hablar y comenzamos? Empezaremos hablando de The Kings of the Ring facción que sería importante en la carrera de giro, en ella junto a Claudio Castagnoli, actualmente conocido como Cesarro, se convertirían en los primeros campeones en parejas de Chikara, estos no durarían mucho con los campeonatos en parejas, luego de eso Hero tendría un cerdo con Claudio, en donde Chris terminaría ganando. Luego de todo eso Hero iría a CCTW, el mismo se denominaría el salvador de CCTW. Lograría conseguir el Ironman Championship convirtiéndose así en el campeón con reinado más largo perdiéndolo contra Beboi. Una vez más los reyes de la lucha volverían convirtiéndose en Tatteam Champions de CCTW. Otro de los momentos más destacables en su carrera fue la invasión de CCTW a Ring of Honor, en donde Hero lanzó un reto a todo Ring of Honor consiguiendo varias oportunidades titulares por el título mundial fallando en todas. Junto con Claudio Castagnoli ganarían los campeonatos en parejas en Raw en dos oportunidades Hero luego se quedaría en Raw y esa sería su prioridad. Luego se quedaría de Raw pero, en 2013 atacaría al campeón Adam Cole al final de final battle de ese año, Hero tendría dos oportunidades por el título en ambas perdiendo contra Cole y su última lucha en Raw sería un increíble combate de calidad con el fenomenal AEI Styles. Y eso señoras y señores ha sido el vídeo de hoy espero que lo hayas disfrutado deja tu opinión de cuáles fueron los momentos más destacables de este luchador estoy ansioso de escuchar tu opinión. Dar click, comparte y suscríbete si te gusta nuestro canal en Tío John se refiere a Bebos.